Cuando están llenos del Espíritu y de verdad del Evangelio, tenemos el poder para resistir las fuerzas externas del mundo que nos rodean y nos presionan. Pero si no estamos espiritualmente llenas, no tenemos la fortaleza interior para resistir las presiones externas y podemos caer cuando esas fuerzas nos opriman. Satanás sabe que para que nosotras y nuestras familias resistamos las presiones del mundo, debemos ser llenas de la luz y verdad del Evangelio. Así que hace todo lo posible para debilitar, distorsionar y destruir la verdad y mantenernos alejadas de ella. Muchas de nosotras hemos sido bautizadas y hemos recibido el don del Espíritu Santo, cuya función es revelar y enseñar la verdad de todas las cosas. El privilegio de ese don conlleva la responsabilidad de procurar la verdad, vivir conforme a la verdad que conocemos y compartir y defender la verdad. Gracias.